Muy buenos días Puerto Rico y el mundo a finales de semana a las 8 y 5 de hoy 20 de agosto del 2021. Estamos a punto de terminar el mes de agosto y el repunte del COVID sigue en las mismas. Vamos a hablar de esto sobre todo más que en las mismas está aumentando y lo que dice el gobernador convertido ayer en un epidemiólogo más solo en una conferencia de prensa donde trataba de advertir que la salud pública era importante para el pueblo de Vieques anunciando el plano de esa edificación que van a construir de hospital en Vieques. Dice que todo está bien y que él espera que en las próximas semanas baje el contagio que está hoy en casi un 11, 12 por ciento. Vamos a hablar de COVID, vamos a hablar de lo que está pasando en la legislatura de Puerto Rico con el proyecto del salario mínimo aprobado ayer de el proyecto 338 que tiene que ver con lo que la legislatura de Puerto Rico legisló desde la Cámara y el Senado para el salario mínimo. La posición del gobernador con relación al salario mínimo y cómo se la contesta Zaragoza, quien fuera secretario del Departamento de Hacienda. También vamos a hablar de el COVID en el contexto de la educación. Empezaron las escuelas presenciales. Vamos a ver cuál es el distanciamiento físico que propone la orden ejecutiva que establece las medidas de seguridad que ahora vienen con más restricción. Y por otro lado, lo que es una realidad en las escuelas del país. La perspectiva de género y el miedo que le detiene una de las organizaciones cristianas que quiere asumir distancia de una de sus ministras más vocales en favor de la perspectiva de género. Nos parece importante señalar de quién es el miedo de que la libertad, de que la paz, de que la tranquilidad, de que la información llegue al país sin que tenga un componente de miedo para que abracen otra ideología que no sea la tranquilidad que debe tener un ser humano de asumir su identidad. Vamos a hablar de todo eso y de la muerte de quien fuera fundadora de Casa Pueblo, Faustina Tinti de ya días. Pero antes, como siempre, vayan a bonitarradio.net. Compartan, compartan, compartan todos los contenidos de Bonita. En bonitarradio.net pueden donar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos en bonita-radio, bonitaradio en Instagram, iVox, iTunes y Spotify. Ahí están todos los programas podcast e igualmente estamos en YouTube 24-7. Gracias a Buen Vecino Café, a Cooperativa de Vega Alta y la Cooperativa Abraham Rosa. Gracias por estar, como siempre, por ahí está Rosa Manch del Oeste Borincano. Yanni Moreno me dice, también murió Larry Harlow, el judío maravilloso. Sí, murió Larry Harlow. Y eso sí, que me recuerda a ese lugar donde yo me crié, Country Club. Presente, pendiente y combatiente, dice Margarita López. Zulis Rivera también está por ahí. Adjuntas, Casa Pueblo y todo Puerto Rico llora, dice Yvon Padua. Wow. Marisol, bueno, Marisol Camacho, buenos días, buenos días. Marisol Tinti de Ya, patriota, será por siempre un referente de dignidad, integridad y servicio. Vamos a empezar por Tinti de Ya. Yo creo que si hay un proyecto que propone, como decimos aquí, que hay país, lo que no hay es gobierno, es Casa Pueblo de Adjunta. Casa Pueblo de Adjunta inició ese proyecto con Tinti de Ya, Alexis Mazoli y tantos otros y otras puertorriqueñas allí en la montaña de Puerto Rico. Gracias al esfuerzo que hicieron para oponerse a la explotación minera en el sector que yo llamo el gigante dormido en la montaña de nuestro país. Sería finales de los años setenta cuando esa lucha comenzó y hasta el día de hoy ya son más que la manifestación y la protesta y el oponerse a lo que iba a ser una explotación que iba a dejar minado literalmente el campo de nuestro país. Son una organización comunitaria que propone sostenibilidad desde el punto de vista económico, de desarrollo y desde el punto de vista energético últimamente. Los saberes de Alexis Mazol como ingeniero, los saberes de Tinti de Ya como una maestra fundamental de llevar la lucha por la sustentabilidad de sus comunidades, la lucha por vivir en paz en el país en que nacieron y que muchos han escogido para vivir ha sido fundamental en el desarrollo de esa comunidad en Adjunta. Pueblos adyacentes también se unen y eso fue Tinti de Ya para Puerto Rico. Por eso nosotros hemos querido decir que le sobreviven todos aquellos que fueron sus compañeros y compañeras de lucha, todos aquellos y aquellas que mantuvieron siempre y mantienen el norte de la comunidad de Adjunta, pero sobre todo del país todo. Me parece que la muerte de Tinti de Ya en este momento, más que proponernos dejar atrás los modelos que ella y sus comunidades asumieron, es establecer que ahí están para quedarse y que esos son los legados que nos dejan personas como ella. Nuestra más solidaridad con la familia de Ya, con la familia Mazol, la familia Díaz, con todos aquellos y aquellas que se unieron siempre a ser de Tinti de Ya, esa persona importante, ese pilar en una comunidad que propone línea dura y línea clara. Después de eso, les tengo que decir que el asunto del COVID sigue siendo una preocupación y aquí yo quiero atravesar el análisis con las palabras del gobernador ayer. Vamos a ir sobre lo que está planteando COSACO, la coalición, por un lado, que son los números que estamos últimamente utilizando para ir sobre lo que incluso el departamento de salud se les está haciendo muy difícil ocultar. El informe de la coalición de salud comunitaria hoy, a base de los números que pone al día el departamento de salud, incluso con la presión pública de que últimamente está queriendo no ponerlos al día, establece que hoy hay 621 casos confirmados, acumulados 135.386, probables 719. Solamente, y esto con un retraso de 3 a 4 días, que como ustedes saben siempre decimos, que en este momento es importante establecer que ese retraso se establece por lo diario que se ponen al día estos números en términos de cuáles son, por dónde va el contagio. 5.22 días promedio de retraso de este reporte, aumenta uno un día más o menos. Y en términos de la capacidad hospitalaria y mortalidad, ahí es que tenemos, como hemos hablado en este repunte, uno de los grandes problemas. De las 13 personas que murieron en estos últimos días, estamos hablando que hay un hombre de 21 años. Y yo leí en un momento dado, en una información de un muro de Twitter de una persona que es parte del proyecto de salud en el país, entiendo que es enfermera, que llamaba la atención de cómo tenía de frente a un paciente de 25 años entubado, sin vacunar. No olvidemos que ayer teníamos no menos de 59 personas en Bayamón hospitalizadas, y es el propio alcalde el que estableció que 56 de ellas no estaban vacunadas. De las 59 personas que tenía Bayamón en un solo hospital, que ya no podía recibir más personas, independientemente de si fueran por COVID o no. No podía. Estaba lleno. Son 13 los decesos. 509 personas están hospitalizadas, de las cuales 77 son adultos, y un menor se encuentra en ventilador. 300 casos, 314 casos con pruebas moleculares y 305 casos con pruebas de antígeno. Por eso les decía que el número que establece la coalición siempre dicta un poco de lo que dice, de lo que está diciendo el Departamento de Salud. Fíjense cómo son confirmados 621 y está diciendo el departamento que son 314. Por un lado, la coalición que tiene y actualiza sus números a base de todos los epidemiólogos de los municipios. Pero bueno, ahí están las diferencias y ustedes podrán aquilatar quién está diciendo la verdad. Ariel Cartagena dice, saludos, Polo Quiles, mis condolencias a la familia Mazor de ya. Buen día, Carmenita y familia bonita. Saludos, Papo Doner, qué bueno que estás por ahí. Rosa Banch, a Casa Pueblo y su gente trataron de hacerles daño y minar su credibilidad, pero no pudieron. Qué bueno que traes ese tema, porque es parte de lo que hacen cuando le tienen miedo al poder comunitario. Cuando le tienen miedo al poder que puede representar la gente que empieza a sostener conversaciones importantes e inteligentes que los trata de colocar en el lugar correcto de la lucha, porque no estamos diciendo que es fácil. Lo más importante es entender por qué uno se quiere mover, por qué uno quiere hacer de sus comunidades, comunidades de mucho mayor desarrollo para todos y todas, no para unos pocos. También está por ahí Ivón Padua, dice, así es, hay que vacunarse y hacer caso a la ciencia. Carlos Pagán, saludos, Carlos Pagán. Y sobre ese tema y estos números de COVID-19, ¿qué dijo ayer el gobernador de Puerto Rico? Primero vamos a hablar del contexto en el que el gobernador habla. A mí me llama la atención como si usted va a organizar una publicación periodística, si usted está ante la noticia de que el repunte del COVID está donde está en este momento de la pandemia, con relación a 18 meses más tarde y lo que ha sido una nueva cepa y su capacidad de contagio mucho más alta que la cepa original. Pues usted, si quiere decir que me parece importante que el gobernador de Puerto Rico escogió en medio de la pandemia anunciar que viene, que está en plano, vamos a poner la información del gobernador en el contexto correcto, en planos, el hospital de Vieques. Pero usted tiene que decir ahí mismo que el gobernador hace ese anuncio en medio de que estamos en un repunte del COVID, que hoy, el día que usted está publicando esa historia, que no es otro esfuerzo del gobierno de Puerto Rico que el famoso esfuerzo de relaciones públicas que hacen los gobernantes para tratar de disipar lo que es una realidad negativa para su gobierno. Que el gobierno de Puerto Rico, el del 32% de Pedro Pierluisi, tiene ante sí una crisis que hoy se puede tornar hospitalaria con relación al repunte del COVID-19 Delta Plus. Y que él escogió hablar del hospital para tratar de lo que es súper urgente para Vieques. Mover la opinión pública a que el gobernador sí le interesa la salud pública de los puertorriqueños. Vamos a empezar porque la isla-municipio de Vieques no es el gobernador del 32%, el único que ha tenido poca prioridad en su gobierno. Es que los gobiernos de Puerto Rico arrastran la ineficiencia y la negligencia con relación a sus proyectos de trabajo relacionados con Vieques y Culebra. Transportación. Y en el caso de Vieques, la crisis de un hospital que en medio de la administración de Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral y el gobernador renunciante, no funciona desde que el humacán María lo destruyó. Y allí no se hace, no se ha podido hacer un solo proyecto de mantener, aunque sea una sala de emergencia funcionando. En medio de la crisis en que estamos de salud pública. El gobernador presenta un hospital en planos sin decirle al país que Vieques y Culebra han tenido que cerrar, cerrar, hacer fuentes, planes de trabajo, que le propongan menos actividad económica para poder manejar lo que es, lo que sería una crisis mayor si tienen brotes de COVID-19, porque allí no hay hospital. Entonces, escogemos decir que hay un plano que va a costar 46 millones y que va a ser en el 2024. ¡Qué casualidad! Que va a ser en los próximos tres años, que va a estar listo. Y en el año en que el gobernador de Puerto Rico iría a la reelección o le pasaría el batón a la comisionada residente Jennifer González. ¡Qué casualidad! Ustedes escogerán si es una casualidad o esto es parte de lo que está orquestado. Pero lo que es más increíble es que tenga la repetición y se intente acomodar desde el punto de vista de la opinión pública un medio tradicional, lo acoja como si eso fuera, mire, algo que usted puede extrapolar y ponerlo allí. ¡Bum! No está pasando la crisis de salud pública. Si en este momento hay una crisis en Vieques, sabemos que no hay hospital para atender esa crisis. Olvídese del COVID-19, que ellos han sido proactivos y la están manejando. Porque que conste, esto no es necesariamente el gobierno del Ejecutivo del 32%. Este es el trabajo que están haciendo allí, incluido el alcalde. Pero entonces tratan de establecer que esto es lo más importante. No, no, no. En la misma conferencia de prensa, entonces hay una notita así. Yo siempre he dicho que cuando usted vea esas notitas pequeñas, vaya a las notitas pequeñas primero, porque ahí es donde está la carne. No estará supuestamente en el mismo lugar donde estaba antes. O sea, es un nuevo lugar. Van a demoler el hospital. O sea, es toda una historia de relaciones públicas. ¿Y cuál es el lead de esa? ¿Cuál habría sido realmente la noticia? Pues mire, la noticia es que el gobernador de Puerto Rico ayer, Walter Mercado, es nada. En un anuncio de cómo se va a construir un hospital en Vieques. Supuestamente, usted sabe lo que es desde el plano hasta que se ejecuta la obra, ¿verdad? Estamos bien claros que de eso puede pasar un año completo sin que se ponga una piedra. Esto no es China. Esto no es China que allí lo menos que había en medio de la pandemia y de la crisis del marzo del año pasado eran 10 grúas y se hicieron por lo menos 5 hospitales en menos de dos semanas. No, 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 esto no es China. Esto es Puerto Rico. Y estamos hablando de un país que tiene temporada de huracanes y que tiene por lo menos todos los meses, y Vieques no es la excepción, días de lluvia. Pero el gobierno de Puerto Rico pretendía que esta fuera la noticia ayer. En medio de esa conferencia de prensa, gobernador, que usted cree en el asunto del COVID, la tasa de positividad, dijo el gobernador, está estable hace ya prácticamente tres semanas. Estable, gobernador. Estable. De 300 y pico que era el lunes pasado, hoy están en 621. Ah, ojo, esos son los números de COSACO versus los números del Departamento de Salud. Departamento de Salud, cuyo secretario no está en Puerto Rico en el momento de la crisis de salud pública más grande del mundo. El secretario, Carlos Mellado, está en Haití. Desde principios de mes, la curva se aplanó y esperamos que comience a bajar la tasa de positividad en algún momento en la próxima semana. ¿Cómo que la curva se aplanó? ¿Cómo es que, digo, yo los voy a escuchar a ustedes y quizás es que yo estoy equivocada, quizás es que el gobernador tiene razón y yo estoy equivocada. ¿Cómo es que si sigue subiendo la tasa de positividad la curva se aplana? ¿Alguien que me explique eso? Tan descaradamente oportunista, dice Rafael Avilés Rodríguez, para otras cosas truquean para que todo se mueva rápidamente. El hospital de Vieques hay que comenzar a construirlo ya. Vamos a contextualizar esas palabras del gobernador, pero vamos a seguir esa información que trae el gobernador, pero vamos a seguir leyendo cuáles fueron sus declaraciones. porque el gobernador, insisto, se convirtió en Walter Mercado. Allí no había fundamento de ciencia, allí no estaban sus directores de la coalición científica. Vamos a eso ya mismo. Daniel Colón no estaba allí, no estaba el secretario del Departamento de Salud, no estaba la principal epidemióloga del Estado, Melisa Marzán. Desde principios de mes la curva se aplanó, ya lo dije, y en algún momento, en la próxima semana, estaremos viendo que esto va a bajar. Los hospitales, oigan esto, reflejan lo que ocurre en la tasa de positividad. Al estar ya prácticamente tres semanas con una curva aplanada, lo que esperamos es que se estabilice en su momento el número de hospitalizaciones. No es que bajen, es que se mantenga en 509, que dicen ellos, en 621, que dice COSACO. Perdón, estamos hablando de dos cosas diferentes. Las hospitalizaciones, en efecto, fueron 461 de adultos y 48 de pediátricos. O sea, este es el gobernador de Puerto Rico en una conferencia de prensa donde dice que la salud pública de Vieques es tan importante que en tres años ese hospital va a estar construido. En tres años. Usted sabe todas las emergencias que pasan en Vieques en tres años y que no sabemos si esas emergencias van a costar la vida de gente como ya ha costado la vida de personas allí en Vieques. Pero el gobernador dice con la boca de comer tranquilamente que no pasa nada porque aquí todo va a estar muy bien. Ah, que dentro de las órdenes ejecutivas el gobernador en efecto incluye a otros establecimientos para exigir la vacunación las limitaciones sí perfecto pero el gobernador de Puerto Rico no se refiere a lo que es una realidad que esto sigue sumiendo que se lo dijo ayer el alcalde suyo PNP de Bayamón y a lo único que apuestan es a esa demanda y ese regaño permanente de que el problema es que la gente no se vacuna y dónde está el uso de la mascarilla gobernador dónde está el distanciamiento físico que usted dijo que iba a haber en las escuelas vamos a las imágenes vamos a estar claro estas son las imágenes ayer en una escuela aquí en Atorrey realmente Río Piedra esta es la escuela especializada en ciencias y matemáticas esta es otra escuela en Carolina ese es el salón dónde está el distanciamiento físico gobernador dónde está el distanciamiento de seis pies ahí dónde está cuando salen estos jóvenes de sus salones y están rotando para otro salón dónde está el distanciamiento físico porque no puede haber control porque las escuelas no estaban listas y sí yo estoy clara de que aquí todo el mundo quería maestros maestras comunidad escolar pero usted realmente cree que esto es lo que debe pasar en medio del peor repunte estas son las imágenes de la realidad esto no es que alguien se sentó allí frente a un plano que el plano es el plano del hospital de vida que es en efecto lo que está en primer plano y el gobernador está borroso porque borroso es el mensaje porque el mensaje no cala porque no hay manera de que el gobernador tenga una imagen de control alrededor de un mensaje de relaciones públicas que está obviando la realidad de lo que está ocurriendo en el país soy católico dice ángel manuel díaz el obispo de arecibo ha hecho bien muchísimas cosas pero en esto y otras picas cosas no estoy de acuerdo con él no sé de qué me hablas ángel manuel matemáticas sencilla el huracán pasó hace cuatro años más tres más tres años de construcción es igual siete años un pueblo sin hospital por siete años es inaceptable imagínate entonces esto no es todo el gobernador como les digo insiste en que aquí no pasa nada en que todo va a estar bien ahí están y voy a ir a las muertes que han ocurrido en que región en arecibo un hombre de 62 años en bayamón 47 años en fajardo 21 33 70 75 74 en mayagüez 74 75 86 98 53 y en el área metropolitana 69 y 82 esas son las muertes pero el gobernador insiste no podemos bajar la guardia lo que vemos es que la inmensa mayoría de los fallecimientos y de las hospitalizaciones son personas no vacunadas a los mismos que les estamos llevando el mensaje gobernador cuántos son porque ustedes no dicen cuántos son porque el país tiene que creerle si ahí están los estadísticos hablando y los bioestadísticos y teniendo la información de primera mano porque no lo traen cuestionado en otras en varias ocasiones sobre cuándo impondría medidas más restrictivas dijo ya hay restricciones en curso este es el gobernador de puerto rico ayer en horas de la mañana vamos ahora a lo que dijo el presidente de la coalición uno de los codirectores de la coalición el doctor colón sigue el gobernador hay que fiscalizar a todos y pueden denunciar o sea el problema tuyo es que la gente se está muriendo pues chotea o sea de eso es que estamos hablando de un gobernador que puerto rico que dice mire pues denuncia llame al secretario pero lo tienen que llamar a Haití porque él está en Haití hay que fiscalizar y todos pueden denunciar dijo que ya está aprobada una tercera dosis de la vacuna contra el COVID gobernador la tercera vacuna aprobada contra el COVID es para los inmunocomprometidos hasta el día de hoy vamos a decirle la verdad al país tenía que pasar en en paréntesis tenían que decir la vacuna está solamente aprobada para los inmunocomprometidos ya comenzaron se están empezando a administrar las personas que tienen su sistema inmunológico comprometido pues por eso gobernador tenía que decir que está aprobada solamente para ellos pero la expectativa es que en los próximos meses ellos vayan aplicándole a toda la población expectativa siéntense a pensar en su casa siéntense a esperar en su casa que al FDA al CDC que a los científicos que están a todos en a todos meter como dirían en country haciendo un trabajo en favor de la ciencia para que vengan los gobernantes a decir cosas como esta realmente dice cuando lo cuestionaron oiga usted no tenía mascarilla el día que él fue al distrito donde el palo vale 20 pesos yo uso la mascarilla voy a buscar la foto ahí donde está vamos a poner vamos a ponerse la gobernador para que usted se vea digo gobernador no puede contestar si este no es usted díganos si ese no es usted y ahí es cuando una dice realmente ellos piensan que el país no está claro de que no tienen control de nada de que esto es un free for all de que aquí hay un gobierno que tiene un fogón prendido en la salud pública por la incapacidad que ha tenido de manejar esto desde la honestidad y sobre todo y por eso es que es la honestidad porque el gobernador no tenía la mascarilla puesta y ahí no había un distanciamiento y eso era una actividad multitudinaria ahí miren la señora que está atrás del gobernador la tiene por lo menos en el cuello no imagino que cuando vio la cámara dijo ahí vine y yo sin mascarilla y cuando vino para el lado adiós y ahí está el gobernador nadie en esa foto tiene la mascarilla cerca por lo menos si es que esto es la mascarilla encima de la mesa por lo menos caramba protéjase aunque sea por manejar su imagen pero no entonces que dijo el presidente o copresidente o codirector como ellos lo han llamado se quieren zapatear cada vez pero no pueden porque ellos son los que nombró el que dijo Daniel Colón Ramos Daniel Colón Ramos dijo me da cargo de conciencia de que mas de que mas puedo hacer yo como científico porque es evitable el contagio estamos preocupados con los repuntes el aumento de las hospitalizaciones y con las muertes y tenemos que reconocer que cuando miramos a ese grupo son personas no vacunadas el gobernador ha acogido las recomendaciones y van alineadas a la vacunación no porque sea la única medida sino porque es la mas importante esto a mi me parece honestidad de parte del científico pues digale al gobernador que no insista exclusivamente en la vacuna y que insista en que todas las medidas hay que tomarlas pero hay que decirle la verdad al país hay que hablele si ustedes tienen los números de cuantas personas no están vacunadas dígaselo al país de las que murieron eso sería más honesto pero sobre todo quedarían hasta mejor Marcos López Casillas también de la coalición y gerente de investigación de Puerto Rico del fideicomiso de ciencia y salud coincidió en que no pueden descartar la recomendación hacia mayores restricciones si los contagios y hospitalizaciones continúan en aumento en incremento y exhortó a la población a vacunarse sin duda las estadísticas nos van a guiar a ver si eventualmente de la forma en que se están trabajando las cosas vamos a tener que restablecer un tipo de restricción o no estos son los científicos hablando pero en la primera página de algunas publicaciones el hospital de Vieques y esto va a bajar la semana que viene porque lo llego yo porque yo soy el gobernador de Puerto Rico yo creo que eso es lo que hay que decir hoy con relación al COVID y ahí está que dice Ivette Grajales los malos gobernantes son peores que el COVID si China hizo con buenos gobernantes lo sobreviviríamos pero con ineptos corruptos no tenemos ni una buena ni una oportunidad saludos por tu saludos y gracias por tu comentario Ivette Iván Roca ¿por qué no poner los números de los pacientes vacunados y no vacunados? exacto ¿por qué no? póngalo ah que que los antivacunas puedes tener una una argumentación pues no sé honestamente lo que sabemos por lo menos lo que dice alguien con números el único que lo ha dicho el alcalde de Bayamón mire de los 59 que yo tengo hospitalizados en determinado hospital 56 no están vacunados pues eso es legítimo eso es un dato ¿por qué no? honestamente yo no lo entiendo eh no quieren indisponer al sector antivaxer religioso que está creciendo oh oh yo difiero de que está creciendo a esos niveles y gracias por hablar de los antivaxer eh Héctor Iván porque yo quiero traer aquí entonces el tema que tiene que ver con la posición pública que ha asumido el ministerio defensores de la fe cristiana con esta publicación ayer que traen en las redes sociales y tiene que ver con el movimiento y su posición claramente en letras mayúsculas no apoya la perspectiva de género por un lado me parece que Sandra García que es internauta nuestra a quien la vi comentando en un post de una amiga en común tiene razón cuando dice caramba por lo menos están hablando con los términos se han apropiado también de los términos fíjense que hablan de perspectiva de género el movimiento defensores de la fe y yo voy a dar un poquito de historia no conozco a los dos ministros que están firmando esta carta uno alega ser el presidente y el otro es un ministro parte de en efecto se origina en bayamón y lo originó una persona que salió de la iglesia bautista de una iglesia histórica como lo fue el pastor Torres Ortega conozco el movimiento defensores de la fe porque soy amiga de la familia Torres y amiga de la familia Rivera porque la comandante de la policía amiga y hermana mía Wanda Rivera que ya no está con nosotros era mi amiga y mi hermana conozco no solamente por esa relación familiar que tengo con los Torres Rivera sino también por por historia porque como yo les he compartido antes tengo una abuela que fue fundadora de la iglesia bautista de Río Piedra y desde allá desde que yo era una niña conozco a Torres Ortega como esa persona que militaba en la iglesia histórica bautista me llama la atención que hayan contestado algo que nadie les pregunto me llama la atención que estos dos ministros que son hombres ambos asuman una contestación para disque distanciarse de las posiciones de la ministra Agustina Lubis que como ustedes saben es una estudiosa de la teología es una profesora catedrática del seminario evangélico y quien ha estado aquí con nosotros en entrevista en Bonitas Radio que tiene una postura de fe cristiana porque ella abraza la fe cristiana es ministra defensora de la fe y que la explica desde su profundidad y con una tranquilidad y una conversación honesta y y de mucha de mucho abrazo y mano tendida pero parece que defensores de la fe más que picarse alguien le dijo tienes que salir porque Agustina está en la calle hablando sobre este tema y sintieron la necesidad de contestar que ellos como institución no abrazan la perspectiva de género que ellos son del tipo a mi niño lo creo lo 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 crío yo y que esas son las posiciones personales de Agustina pues claro porque ustedes se picaron si Agustina nunca ha dicho que ella habla por la iglesia por los por el grupo defensores de la fe cuando dice muy bien Ricardo Vargas que usan los términos pero cuando los definen los tergivenzan su conveniencia ajustándolos a su proyecto ideológico es que aquí el problema es el siguiente que ellos hacen esta carta porque es que estas son gente que están ahí entre las dos aguas es a rayos porque esta gente se le ha vaciado la iglesia si se le ha vaciado la iglesia como se le ha vaciado la iglesia a muchos de estos que hablan desde esta posición que abraza también el proyecto dignidad Joan Rodríguez Bebe y Lizy Burgo y ellos saben que por lo menos y esa se la tengo que dar a los medios tradicionales los medios tradicionales han sido muy cautelosos en manejar la cobertura de este mensaje de odio porque ellos saben que tienen un problema fundamental y mañana ustedes van a escuchar la entrevista que le hiciera al psicoanalista Alfredo Carrasquillo donde trabajamos este tema en profundidad particularmente desde donde están hablando y la articulación que tienen estas mercaderes del templo desde el catolicismo en el caso de Joan Rodríguez Bebe y desde las Cristoín en el caso de Lizy Burgos y eso me parece que lo que propone defensores de la fe con esta carta es el miedo que le tienen a esas nuevas generaciones que están aquí que no le tienen miedo a nada porque si usted va a una iglesia que alega ser multitudinaria tipo la senda antigua vaya a buscar cuántos son 20 40 años y ahí y ahí es que está ahí es que está el miedo me parece que el miedo que ellos quieren imponer a través del discurso anti perspectiva de género se los está carcomiendo porque esto y aquí voy a hacer una analogía con lo que ocurre en Estados Unidos con el hombre blanco esta es la amenaza análoga a la que tienen en Estados Unidos los hombres blancos y de ahí la supremacía y que estemos en este momento en un discurso de esa supremacía y que cuando ustedes lo ven en la calle y los ven en el Capitolio quienes en efecto son una mayoría allí son esos hombres blancos y vamos a ver quiénes son la mayoría que vimos digo realmente la vimos muy poco porque ellos dicen que eran 100.000 están como normaburgos tienen un problema para saber contar a mis hijos los indoctrinos yo ser buena Héctor Iván sienten competencia claro tienen amenazado su poder si no te vacunas porque Dios te va a salvar deberían propiciar un hospital divino para que no ocupen los servicios de los demás y que Dios los salve dice Marisol Camacho no sé cuál es el issue si en las clases de salud en la escuela enseñan más que eso aunque los fanáticos piensan que la perspectiva se trata solamente de eso y no sobre la igualdad la señora Agustina es respetada por mí más las religiones son el terreno fertilizado por el capitalismo para mantener la explotación de los pueblos y sus colonias así es Margarita saludos desde Nueva York siempre en la diáspora con Bonitas Radio dato histórico durante la pandemia de la peste bubónica que por pico que por poco erradica la población europea solo se controló y siguiendo la ciencia aislamiento comenzó en el norte de Inglaterra así es polo por eso yo creo que lo mejor que podemos hacer hoy para no contagiarnos de estos discursos de odio de estos discursos que me llama la atención que ya tienen miedo y sienten la necesidad de ir a Facebook a decir mire no ella no nos representa ¿por qué? ¿de quién es el miedo? lo mejor es en efecto uso la mascarilla evita evita las aglomeraciones y compartir con personas que no estén vacunadas no quiere decir que no nos vayamos a contagiar quiere decir que obviamente hasta el momento la ciencia ha producido más información relacionada con que bajan considerablemente los síntomas y tiene menos probabilidades de tener complicaciones que se quedan aparentemente para toda la vida cuando te da COVID y de tener el problema fundamental en el momento en que te da Inabel Ramos dice si Dios es un Dios de amor ¿por qué estos grupos religiosos destilan tanto odio hacia los demás? ellos tienen como referencia a un supuesto investigador llamando Jorge González que dice según sus investigaciones los datos que ofrece el gobierno sobre COVID no es real que lo que quieren es controlarlos ay mira las teorías de conspiración yo cada vez me de verdad que me me escandalizo más las iglesias son quienes menos conocen a Dios hoy día Eneida Soto saludos Eneida que bueno que estás por ahí de hecho mucho del discurso es importado de los reaccionarios estadounidenses y que se ve en el vocabulario cuando hablan de agendas socialistas mire yo escuché no mentira yo no la escuché yo lo leí porque es que a mí ¿verdad? tengo que proteger mis oídos a Rodríguez Bebe decir que lo que quieren imponer una agenda socialista yo decía la verdad es que ayer lo decíamos sigue en la guerra fría y el último tema vuelve la imagen del gobernador y de su gobierno en un asunto que debería proponer no solamente consenso debería proponerle al país además de que todas las facciones se sienten y produzcan un buen proyecto de aumento del salario mínimo debería proponerle una salida airosa al gobierno que ya no es Carmen Enid Acevedo nada más la que lo dice que tiene todos los fogones prendidos en diferentes asuntos y es el asunto del proyecto del salario mínimo el gobernador envió ayer y la minoría obviamente lo apoya un proyecto que lleva hasta nueve dólares el aumento y más tarde en el 2024 a 10.50 que dice el presidente de la cámara que el gobernador de Puerto Rico lo menos que podría tener es apoyar lo menos que podría hacer perdón es apoyar el proyecto del salario mínimo porque eso destacaría en él la buena fe eso dice Rafael Hernández Montañez pues sí gobernador le comieron los dulces no lo propuso usted pero es que no se pueden sentar a negociar nada el proyecto 338 que es el proyecto que se aprobó en la cámara y ayer anoche se aprobó en el senado es el que establece un primer aumento de 8.50 para enero del 2022 Juan Zaragoza perdón sería 9 dólares la hora a partir del primero de octubre del 2022 9 dólares el de Fortaleza 8.50 otra diferencia que tiene el 338 con el de Fortaleza es que las revisiones al salario mínimo después de haber entrado en 9 dólares la hora las va a tener ante sí la comisión evaluadora de salario mínimo una comisión integrada por diferentes elementos el gobierno pretende dejarlo en manos del departamento del trabajo mire el departamento del trabajo de Ricardo Rosselló Nevares Wanda Vázquez Garcet y Pedro Pierluisi no ha podido manejar con diligencia ni siquiera el dinero que envió el gobierno de Estados Unidos por razón del COVID de la de la ley de de COVID el COVID act dice Rafael Hernández Montañez si hay buena fe tiene que aprobar la medida y se pueden hacer enmiendas técnicas dice Hernández Montañez pero recordemos que el 338 9 dólares no aplica a los municipios sabemos que los municipios tienen un serio problema de efectivo Zaragoza Zaragoza que fue secretario del departamento de Hacienda que fue un secretario de Cuánime que dirige la comisión de desarrollo económico y la comisión de Hacienda uno de los problemas son las métricas que hay que cumplir para autorizarse los incrementos de 9.50 al 10.50 está comentando el del ejecutivo en resumen requieren que caiga nieve en Puerto Rico para que entre en vigor esos aumentos ¿de qué estamos hablando? pues entonces no propongas el aumento porque le estás creando unas expectativas a la gente de que habrá unas condiciones que no se dan en Puerto Rico hace 20 años pues entonces que lo diga que son condiciones con pocas probabilidades ahí es que vamos al al nitty gritty de este asunto porque la medida del partido nuevo progresista es populista es para llenarle los ojos a la gente es el equivalente a la nevera y la estufa que te quieren dar para que votes por ello en las elecciones pero es viable gobernador si las condiciones que son desarrollo económico usted sabe que no se van a dar en tres años no se van a dar como es probable que no ponga ni una ni una piedra antes del 2023 en el caso del hospital de Vieques y lo que iba a decir ahorita que gracias que lo traje por analogía es que lo que hizo ayer el gobernador y el retraso supuesto para construir el hospital de Vieques es lo que siempre han hecho y lo que hacía Ricardo Rosselló Nevares cuando en medio del huracán María la gente se moría y las comunidades del centro de la isla sobre todo no tenían como llegar a sus residencias y tenían ellos que inventarse como tirar algo en medio del puente del río y el puente que se había caído porque Ricardo Rosselló Nevares no inauguró un solo puente a menos que él no estuviera en la foto ese es el gobierno del 32% de Pedro Pierluisi que lo que quiere es entregarle al municipio al alcalde en una actividad de relaciones públicas y corte de cinta con el cheque bien grande en medio de las elecciones para que eso sea el photo opportunity que después empapelan al país diciendo que ellos traen salud pública al municipio de Vieques en medio de la campaña electoral estás esperando que la gente empiece a trabajar que ahora no quieren trabajar porque ganan poco para entonces aumentar el salario eso no tiene sentido y tiene unas métricas que el país no ha cumplido en 20 años insiste Juan Zaragoza ese es el mensaje que debería estar percolando en el país no me engañes como no me engañes tampoco diciéndome solamente de tu boca además que me parece una mala técnica cuando yo creo que Pedro Pierluisi y el partido nuevo progresista saben que la gente no les cree si usted tiene un problema de credibilidad más vale que usted se justifique y usted justifique su argumento con número dígale al país no tenemos para 9.50 ni 10.50 tenemos para 9 vamos ahora a 9 pero la meta la pregunta de Zaragoza es pero la meta no es tener un salario digno acumular seguro social y tener mediquear para el retiro pues vamos a bajar el salario a la gente para que todo el mundo cualifique la política partidista va a matar al país si seguimos en esta pero la buena noticia es que hay país por lo en la nevera lo que no hay es gobierno nosotros nos vamos reaccionó el alcalde de Vieques ni esta boca es mía porque no le aplican esas métricas a exacto a Jarezco gabinete del gobernador empleados de confianza jueces por jueces contratos cuatro años de quejadera para volver a votar por los mismos Miguel Ángel Díaz Pagan bueno confiemos en que el país está recibiendo información cada vez más Miguel Ángel yo todavía tengo confianza en el país Sara Meléndez el hospital de Vieques pondrá la primera piedra en el año de elecciones exactamente estoy de acuerdo Sara recibí tu mensaje no te he contestado porque he estado a tope pero te contesto Miguel Luis si sabe que no es viable lo que propone Bobo el que se lo crea Pipo no quiere quedar mal con el sector comercial ni con el COVID ni con las ayudas ni con el salario mínimo baila las cancioncitas tristes de Cidre dice Héctor Iván Teresa Mujica el comentario anterior bueno yo me tengo que ir recuerden nosotros estamos en bonitasradio.net compartan 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 todos nuestros contenidos bonitasradio.net recibe cheques perdón paypal y tarjetas de crédito a través de la página allí están todos nuestros contenidos también pueden entrar al blog hay nuevos hay la investigación del caso de Rincón y sus implicaciones y presuntos implicados iniciales también están ahí Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284 PO Box 1940 San Juan Puerto Rico 00919 guión 4000 ay María lo dije bien 194 mil también el PO Box bonita guión bajo radio en Twitter bonita radio en Instagram Spotify iVox y iTunes todos los programas podcast en YouTube siempre vaya allí de la campanita para que le avise cuando estamos en vivo y cuando son las premier Buen Vecino Café la cooperativa de Vega Arte la cooperativa Abraham Rosa por ahí viene a las 12 Rodrigo Otero hoy con su nuevo proyecto de programa todos los días a las 12 del mediodía éxito nos vemos el lunes en vivo a las 8 mañana no se pueden perder la entrevista que le hiciera al psicoanalista Alfredo Carraquillo sobre fundamentalismo religioso no nos olvidemos de eso mañana a las 11 no perdón mañana 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 Jesús Alvelo menos mal que tengo a Verónica aquí de frente mire nosotros estamos haciendo un cambio cuando hagamos ese cambio yo no sé quién me va a dar el cue pero vamos a tener comunicación realmente mañana lo que tenemos es una entrevista importante con el científico Jesús Alvelo importante por dos razones vamos a hablar de COVID pero también vamos a hablar de cambio climático y como este joven científico 35 años que trabaja en la Fundación Nacional de la Ciencia nos explica por qué en Puerto Rico estamos en pañales con eso de una política nacional de ciencia a propósito de las teorías de conspiración nos vemos éxito hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!